A ver, Pepe, a mí me preguntaron que en caso de que fuera culpable, si se le aplicaría. Entonces yo dije, bueno, la reforma constitucional y las leyes secundarias aprobadas en la legislatura en materia de extinción de dominio, se incluyen los delitos por hechos de corrupción y los cometidos por servidores públicos dentro del catálogo de delitos en el que procede esta figura. El ejercicio indebido del servicio público sí está previsto en el artículo 214 y en el capítulo de delitos por hechos de corrupción. Entonces me preguntaron si aplicaría, y pues sí, si aplicaría, pero eso evidentemente, Pepe, en el caso de que fuera encontrada culpable por un juez, ¿no? Claro, queda claro, queda claro, Mario Delgado. Aprovecho, te digo, que estás en la línea para que nos comentes esta iniciativa de la condonación de impuestos, que se prohíbe la condonación de impuestos. Creo que es importante. Es muy importante, Pepe, hoy no la envía el presidente de la República. Ya la había anunciado desde hace varios días. Porque hemos visto en el pasado cómo se utiliza esta facultad que tenía el Ejecutivo, o hay que decirlo también, a veces el Legislativo, mediante la ley de ingresos, se permitía la condonación de impuestos. Se ha perdido la comunicación con Mario Delgado. Vamos a tratar de restablecerla. Nos estaba explicando en qué consiste esta iniciativa que ya cobró forma al ser enviada por el Ejecutivo Federal, por el Presidente de la República, a los diputados para prohibir la condonación de impuestos para que no resulte afectado el erario público en la captación de todo esto. También hay que comentar con Mario Delgado, si nos lo permite, esta propuesta que ha hecho para recortar el superávit presupuestario para el año que viene. Pero, Mario, nos estabas respondiendo el contenido de esta iniciativa que envía el Ejecutivo para prohibir la condonación de impuestos. ¿Por qué es importante? Así es, Petra, porque en el pasado vimos que había condonaciones a empresas, a consorcios muy grandes, multimillonarios, totalmente discrecional. Hay que decirlo, a veces también venían del Legislativo, mediante la ley de ingresos, artículos transitorios. Y pues es parar esto, no se puede generar esta inequidad donde unos paguen y otros no. El esfuerzo que hacen miles de contribuyentes, miles de pequeñas y medianas empresas, y pues no debe convertirse en un instrumento para pagar favores políticos, es lo que pide el Presidente. Y ya desde la Constitución quedará expresamente prohibido, y pues vamos a terminar con esta situación que se presentaron en el pasado. Es un vicio del viejo sistema. Te hago la referencia porque acabo de leer hace un par de días que el expresidente Vicente Fox recibió la condonación del pago de nueve millones de pesos de impuestos que debía, me parece, que en el dos mil quince. Sí, y se utiliza de manera discrecional, algunos y otros no, y no se vale, Pepe, porque el esfuerzo de pagar impuestos lo hacen millones de mexicanos, también miles de pequeñas y medianas empresas, y porque tengas ahí alguna influencia, puedas no pagar impuestos, es realmente un injusto y es un robo a los mexicanos. Entonces, esto se va ya a detener, no habrá más favores políticos a través de condonación de impuestos, que hará expresamente prohibida. Como también se está trabajando, Pepe, tú lo sabes, en el Senado de la República, ya para terminar con el tema de la facturación falsa, de las empresas fantasmas, el presidente tiene el compromiso de no aumentar los impuestos, pero también hay que darle al Ejecutivo instrumentos para evitar todas estas fugas de pagos de impuestos. Estamos hablando de cuatrocientos mil millones de pesos. Es una cantidad enorme a partir de irregularidades amparadas por falsas facturas, facturas fantasma, condonación de impuestos, todo ese tipo de irregularidades, que en lugar de aumentar impuestos a la sociedad, está buscando que sea más recto y más transparente y más legal todo. No, imagínate, estás hablando, si es esa cantidad, son casi dos puntos del PIB. O sea, es una cantidad muy importante de recursos. Todos sabemos que hay una industria alrededor de esta evasión de impuestos bien pre-fantasmas, bien facturación falsa. Es toda una industria multimillonaria que debe determinar. Entonces, hay que cerrar esos caños por donde se están yendo los ingresos, y también al mismo tiempo, como dice el presidente, se acabaron los favores a través de perdonar impuestos. Mario, tú como economista nos puedes decir cuál es la propuesta de recortar el superávit presupuestario para el 2020 para aliviar la presión fiscal. Tener superávit es muy importante. Es una señal de equilibrio fiscal, de responsabilidad por parte del gobierno. Superávit es tener más de lo que se gasta, vamos. Así es, que te quedas con un cajito más de lo que gastas. Es decir, que no estás gastando lo que no tienes. Es, digamos, la variable que toman los mercados para calificar o no si eres responsable en el ejercicio del gasto y en mantener finanzas públicas sanas. Ahora, todo superávit es positivo, se considera bueno. Para el año que entra, yo creo que nuestra economía podría tener un superávit menor al que vamos a tener este año, que es 1% del PIB, y esto te permitiría tener menos presión sobre las finanzas públicas, poder destinar cantidades importantes de inversión para Pemex, que es una prioridad para el presidente, y también para nuestra economía, porque si recuperamos la plataforma de producción, pues vamos a tener mayores ingresos fiscales. Es tapar, pues, tapar las grietas para que no se siga yendo el dinero sin necesidad de aumentar los impuestos. Quiero entenderlo de esa forma, para que el gobierno tenga los recursos necesarios para poder ejercer, por supuesto, su función y aliviar la presión fiscal. Por cierto, ha llegado una iniciativa donde aparece el nombre de Porfirio Muñoz Ledo, en donde se está pidiendo que se amplíe el periodo ordinario de sesiones del Congreso a partir del año que viene, un mes. Es decir, que en lugar de que inicie el periodo ordinario el primero de septiembre, con la lectura del informe y demás, pues comienza el primero de agosto. Esto sería claro, obviamente, si de aprobarse hasta el año entrante. Sí, hay distintas propuestas de ampliar el periodo. Hay otras propuestas de arrancar el 15 de enero y terminar el 30 de mayo. Como tú sabes, ahora arrancamos el 1 de febrero y terminamos el 30 de abril. Hay otra propuesta de Martí. Me parece que es tener un tercer periodo durante el mes de julio. En fin, hay varias propuestas. Lo que sí está claro, Pepe, es que necesitamos ampliar el periodo de sesiones. No nos alcanza. En este año llevamos tres periodos extraordinarios en este receso. Pero en Cámara de Diputados no hemos dejado de trabajar. Se entendería también que, bueno, estamos al arranque de una administración y hay mucha tarea legislativa que seguramente no será así en todos los años. Pero sí, está claro que seis meses y medio no nos da, no nos alcanza para la tarea que hacemos en el legislativo. Ahora que Morena tiene mayoría en las dos cámaras, no mayoría calificada, pero sí mayoría, ¿por qué no la iniciativa de pedir al presidente de la República que acuda como antaño a presentarse y dialogar con el Congreso? Pues mira, es una posibilidad. Pepe ha renacido ahí esta idea y obviamente no regresar al pasado de que sea el día del presidente, sino establecer una oportunidad para un diálogo, un debate entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pues vamos a analizar esta propuesta. No hay que cerrarse. Hay que también tomar el punto de vista del Ejecutivo. Y sería interesante, a mí sí me gustaría en lo personal. Acuérdate el primero de diciembre, como ahí los azules perdieron la memoria y él les dio un llegue ahí muy amable para recordarles que ellos habían sido los autores del gasolinazo. Pues te agradezco, Mario. El tomar esta llamada telefónica y estos comentarios con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias, Pepe. En resumen, lo que decíamos, bueno, se acaban los privilegios, o sea, no favores fiscales para nadie. Cerrar también que nadie esté evadiendo impuestos. Acabar con los excesos y privilegios en el gasto público. Orientarlo hacia mayor inversión en la gente y mayor inversión en infraestructura. Y todo esto con el compromiso de no aumentar la deuda y no aumentar los impuestos. Eso es lo que está trabajando el gobierno de la República en resumen en esta materia. Gracias. 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 Gracias.